Ante los últimos hurtos a motores fuera de borda que se han presentado en Barranca Bermeja, las autoridades nuevamente hicieron un llamado a los propietarios de estas embarcaciones para que se sumen a la campaña de marcación para poder contrarrestar este delito en la región. Hace la semana pasada también se presentó un hurto en el sector de la campana, el hurto de seis motores. Por eso nosotros como Policía Nacional en las acciones de control y prevención estamos adelantando también esta campaña que también nos hace un apoyo y nos facilita identificar o conocer junto con la misma comunidad algún motor que sea identificado o esté pronto vendido o lo tengan guardado en alguna parte y de pronto las personas lo identifiquen poder nosotros actuar inmediatamente. La campaña se viene adelantando con las asociaciones de pescadores de Barranca Bermeja y sus zonas de influencia precisamente para evitar que se siga presentando este delito que perjudica la economía de estas comunidades que se dedican a la pesca y comercialización de estas especies en Barranca Bermeja. He estado adelantando las jornadas de marcación de motores en los diferentes sectores de la localidad de Barranca Bermeja en especial con los gremios de pescadores que mantienen estos motores y las canúas se adelantó en el sector de la represa, vía el llanito, se adelantó una jornada con personal de la Asociación de Aso Pesca San de la marcación de aproximadamente 40 motores fuera de borda. Estas acciones se van a seguir adelantando con las diferentes asociaciones de la localidad. Pidió a otras asociaciones sumarse a esta iniciativa. Esto no tiene ningún costo, la idea es que cada propietario de su motor tenga al día sus documentos y así tener la facilidad para poderle hacer la demarcación de su motor en las diferentes partes y eso es lo que evita de pronto o nos facilita nosotros como persona de Policía Nacional identificar el motor en cualquier parte que pronto se evidencie el motor que sea hurtado. La campaña de marcación de motores fuera de borda se continuará adelantando en toda la región del Magdalena Medio. Gracias por ver el video.